Dime Don Calanchoe, ¿para qué puedo utilizar una cáscara de huevo? Te invito a ver el video anterior donde estamos hablando cómo podemos formar citrato de calcio por medio de una cáscara de huevo que le exprimimos limón. Ve el video anterior. Y bueno, una cáscara de huevo es una fuente muy buena de calcio. El calcio va en nuestros huesos, pero también el calcio va en cada célula de tu cuerpo. Te va a ayudar a alcalinizar. Es un antioxidante natural. No, es un electrolito natural que es importante que tu cuerpo lo tenga. Calcio y magnesio, huesos fuertes. ¿Por qué es importante que tus huesos sean fuertes? Porque en tus huesos es donde se forma tu sangre. ¿Sí? ¿Quieres sangre pura? Ocupamos huesos fuertes. El magnesio y calcio son muy importantes. Recuerda los videos anteriores donde hemos hablado de la importancia del magnesio. Y en esta ocasión el calcio te va a servir. Te va a ayudar a complementar tu dieta. Es importante que la cáscara de huevo después de dos días, ya cuando se secó bien el huevo, lo mueles, le pones limón y eso le vas a poner gotitas en cada vaso con agua. Le pones dos gotitas de ese líquido, de ese jugo de limón que acabas de ponerlo con la cáscara de huevo. Uno. Dos. La cáscara de huevo te va a servir mucho como fertilizante y abono para plantas. Es natural. ¿Sí? Esto va a hacer que tus plantas sean más fuertes. Yo te recomiendo principalmente, si tú cultivas rosas, ponle siempre las cáscaras de huevo, pónselas ahí. La naturaleza se va a encargar del calcio, volverlo a incorporar a la tierra y cuando lo revuelves en la tierra de tus macetas, se va a incorporar ese calcio y ese calcio va a volver a surgir en los pétalos de rosa. Los pétalos de rosa los puedes utilizar. Es una fuente tremenda también de calcio. Sobre todo para las damitas. Las damitas pierden mucho calcio cuando están en su etapa menstrual. Están eliminando mucho calcio, mucho calcio, mucho calcio. Ocupamos que tengan la fuente suficiente de calcio las damas. El calcio es muy importante. Ojo mujeres, ojo damitas, es muy importante para fortalecer tus uñas. Para que estén bonitas, para que estén así, pues listas. Yo también, un pequeño recomendación. Trata de que tus uñas, tú te pinta las uñas y deja una semana sin pintarte las uñas al mes. Para que tus uñas estén siempre sanas, porque siempre cuando tú le estás poniendo esmalte, cuando tú le estás poniendo cosas extrañas a tus uñas, estás intoxicando tu cuerpo. ¿Sí? Cuatro. Las cáscaras de huevo te van a servir como exfoliante para la piel. Después te voy a decir cómo puedes hacer una mascarilla con la cáscara de huevo. Va a ser muy importante. Y bueno, también te va a ayudar para... puedes... ¿Cómo se llama? Pulir la cáscara de huevo cuando tú haces un polvito. Y hay las ollas y lo que son muchos utensilios, sobre todo de plata. Cuando tú los tratas por medio de... con este polvito de la cáscara de huevo, vas a limpiar la plata. Vas a limpiar el cobre y vas a hacer que brille mejor. Bueno, este es lo que quería enseñarles yo de las cáscaras de huevo, porque la estamos tirando últimamente. Oro y miel para ti, tu familia. Siempre, siempre, siempre.